Desde tempranas horas la Intendencia y Guardia Municipal en coordinación con la Dirección de Trata y Tráfico del Ministerio de Gobierno han realizado operativos que estaban relacionados al control de alojamientos. Se han encontrado personas sin cédula de identidad al interior de estos alojamientos, no hay registro del ingreso y salida de las personas, consumo de bebidas alcohólicas al interior, personas extranjeras sin ningún tipo de documentación. También se han encontrado al interior de estas actividades. Lo que nos llama la atención es que la mayoría de las personas que se suele encontrar sin identificación, de cada 10 personas, 8 son mujeres. Entonces eso es preocupante porque en varios de estos alojamientos, como en el que hemos intervenido hoy, hace unos 7 meses hemos identificado un caso de una menor de edad con un adulto de 34 años que se encontraban en la habitación de la misma manera sin ningún registro. Estos operativos obviamente van a continuar, estos alojamientos han sido clausurados y 8 personas han sido conducidas a arresto policial para que se realicen las investigaciones correspondientes. Están entre los administradores, las personas indocumentadas, los nacionales, y la segunda parte del operativo continuaba en el lugar y seguramente todos aquellos extranjeros, fundamentalmente, que estaban, se encontraban en un alojamiento, iban a ser remitidos a migración. ¡Gracias!